De las historias reales que se hicieron un corrido, lo echamos con mucho gusto Se llama El Obelisco y suena así, compadre Una casita vieja, caballo muy bonita, lo verde de las aguas y el sabor de un mezcalito Y se van en el rancho, se juzgó toda la bola, los dos traían sombrero, los dos traían pistola Una mañana fresca, la cintura y la madrugada, en silla del caballo se llegó la retirada Que no me gane el sol pa' llegar a los pedazos, este año saco tontas, si Dios nos hace caso Al paso de mi cuaco que me lleva pa' la sierra y de una flor sirveste que a veces le saco lloro Yo nunca hago de pleito pero me enciendo en caliente y en un sitio piteado se pase a una copa de oro Arriba de un tejado, un tallo muy temprano Y a mi no se me duerme y ya conozco la labor Enfrente de mi casa ha sido un obelisco Nunca corté la planta porque me gusta esa flor De niño yo fui pobre pero nunca me di cuenta Tuve unos padres buenos que siempre vieron por mí Y ahora que ya estoy grande me pongo a sacarle cuenta Con viejos corazones sufriendo viento por mí No vemos otro día porque el sol se está metiendo Voy a ganar el camino porque ya va a oscurecer La brecha de la sierra ya conoce mil guaraches Y la huella que pintan ya no se va a perder Me quedamos en el obelisco ¡Ánimo! ¡Yes! Eleva el corrido para la gente que le gusta andar en la sierra ¡Ánimo! A todos los que dan se llama el cuervo sierra Y suena así, compadre ¡Eso! Soy la oreja del señor Hombre y comunicación Un cuervito allá en la sierra Protejo yo una barrera Atento yo de los radios Así no muy fácil llega Checo yo bien el camino Que esté libre de peligro No tendré muchas acciones Tengo una muy importante Por si no llegan los guachos Ya estamos en otra parte Soy nacido en Rosarito Pero radico en la sierra Ahí en San José de Cañas Gente, cerros y veredas Cumplo yo bien mi trabajo A la orden señor barrera A la orden señor barrera Desde que estoy con el viejo Desde que estoy con el viejo Los guachos nunca he topado Gracias al entendimiento Gracias al entendimiento Que le tengo yo a los radios Le calculo bien el tiempo Cuando llegan ya no estamos Saludos a todo el equipo Saludos a todo el equipo Pal balas y pal guachito Compadre 58 Sabe bien que yo lo estimo A mi compadre A mi compadre Diego el cabo Aquí estamos Aquí estamos A mi compadre Siempre con la frente en alto Como me ha enseñado el viejo Soy el cuervo de la sierra Sonadero en la pechera 27 por el radio A la orden señor barrera Quedamos el cuervito en la sierra De los temas románticos Que traemos por acá al repertorio Se llama Voy a pintar mi raya Y suena así compadre Dice 3, 4 Amor Amor No sufras más Se va a realizar Hace sueños de amor Que más anhelabas Y yo Voy a quedar Triste pues ya Te alejarás Sin importarte nada Yo sé No fui para ti Lo que sucedió Se perdió en la nada Y es triste para mí Pero no importa ya Voy a pintar mi raya Me alejaré Me alejaré Te dejaré Te dejaré Que tenga suerte mi alma Que seas feliz Aunque yo sin ti No tenga calma Voy a sufrir Pero en el de morir Pero en el de morir Me hagas falta Me tocó perder Pero un día ganaré Te esperaré con calma Yo sé Que no fui para ti Lo que sucedió Se perdió en la nada Es triste para mí Pero no importa ya Voy a pintar mi raya Me alejaré Te dejaré Que tenga suerte mi alma Que sea feliz Aunque yo sin ti No tenga calma No tenga calma Voy a sufrir Pero en el de morir No me hagas falta Me tocó perder Pero un día ganaré Te esperaré con calma Te quedan los jueces Te encargamos de este tema Bonito Saludos Para la gente que le gusta maleconear Vámonos para Mazatlán compadre No traigo pendientes Hice unos billetes Pero hay que gastarlos Vámonos pa' más A ir Semana Santa Vamos a enfistarlos En un X3 En un X3 Pegó la roleteada Hay maleconeando Con mis camaradas Pasándola a gusto Tomando tranquilo Y mirando muchachas Cuando charoleando Cuando charoleando Yo no tengo rango Soy de la gente Disfruto lo mío Solo me entretengo Ganando billetes Cuando manquereando Ni tirando aceite No traigo mi rollo Tengo mis conetes Más no los platico Solo me divierto Y me pongo en advierte Algunos me miran No más me critican Y no me conocen Ya que me trataron Dicen que no soy Lo que dice la gente Los que me juzgaron La neta son peores No habrán el hocico Sin tener un roce Aunque ni me importa Pero no me gusta Andar en billetes Más bueno Y sigo Verme en el camino Hace los años Duro pa' delante No hay cual que agitarse A seguir sumando Sigo siendo el mismo Que la vida ruina Aun como frijol Y tortillas de harina Hoy traigo dinero También Tengo amigos Y ahí se me estima Me quedamos Los corridos calientitos Comparen Ánimo Salud a mi compa Arturo Valderas Ahí le va su corrido Avejón Y dice así Comparen Un, dos, tres No soy un ejemplo De un buen ciudadano Lo dicen los diarios En todo el país No pensarán lo mismo Si vivieran por aquí El poderoso siempre quiere En el pobre vivir Me levanté en armas Junto con mi pueblo Porque la violencia No quería parar Volvaron mi paciencia Al soltarme un familiar Cuando de coraje Me enseñé solo a tirar Me hice líder De muchas autodefensas En mi terreno Se sumaron a mis filas Para ayudarme a pelear Primero este pueblo Presente lo tengo Por ese motivo Me tuvieron que buscar Con Mario y la boneta A mí no me van a tumbar La gente se respeta Nos vamos a respetar No van a pararnos Por nuestra ideología Si se tomaron a uno Luego van a salir Que me cuide la Virgen Y que me acompañe No estoy orgulloso Si no siendo aquel doctor Siempre firmes y alentas Para lo que venga el miedo Nunca me existió Aquí estoy Entre mexicanos Siempre un viento Y chacado Saludos a mis paisanos Y amigos de corazón Me quedamos pues Y echamos este corridito Se llama Las Siembras Con todo cariño Dice así compadre Subiendo la sierra Diviso mi rancho Se divisa la siembra La mata al verediar Se divisa el río También las cascadas Se miran las plantas Queriendo florear Quemamos la tierra Y cambio la semilla Cambio la cosecha Por otra más cara Ojalá se logre Y no caiga la plaga Porque ahí viene El tiempo de irnos a rayar Bonita la sierra Tan pura y humilde Bonita la gente Que sabe champear La vida no es fácil Que muchos se arriesgan Pero pa' comer Nos vamos a arriesgar Hay quienes critican Que somos criminales Porque no conocen Lo que duele el hambre Si verán que feos Se sienten por dentro Que miran tus hijos Y no poner da Un sombrero blanco Y la escuadra por fuera La vida de guanaches Y colgado el norinco La vida da vuelta Así me dio la sorpresa Voy cargando en mi bolsa Billetito gringo Formamos equipo Aquí entre los ranchos Y nos apoyamos Pa' salir adelante La clave en los radios Las armas potentes Y esas las rosanos Pa' acostar pendientes Hemos batallado Sufrido y llorado Porque en el camino Se han perdido vidas Hermanos e hijos Y muchas familias Todavía oramos Con el alberida Y un descanse reño Y la música en vivo Alegran un poco Estos tristes tiempos Con la tapa llegada Con cuerno de chivo Porque así vivimos En estos momentos Quedamos ahora ahí Las siembras Quedamos compadre De los corriditos Que vienen por acá En el repertorio compadre Se llama el tres Y dice Márquenle viejo Más últimos días Más últimos días VUED Más últimos días Más últimos días VUED Y es maravillosos VUED Y es xo Inmálida情 Sincron Soy José Abeldaño, me dicen el chiquilín De una familia muy grande, de ahí viene mi porvenir Con mis primos y hermanos logramos sobresalir Soy el tres, por mi clave, mi hermano Diego es el diez Con grandes composiciones, siempre nos va a sorprender Por nosotros ni se diga, saben que estamos allí Soy buscado por la DEA, en los Estados Unidos Pero eso a mí no me asusta, de peores que hemos salido Pero nunca hay que confiarnos, hay que estar muy prevenidos Con fameño y Santiago Los compadres de nivel, sin faltar mi primo y unión Ya saben lo que hay que hacer, somos gente sinaloense Quiero que lo sepan bien Con mis botas y sombrero, es como me gusta andar Mi pistola diamantada, en el cinto ha de brillar Bailando con bellas damas, seguido me han de mirar Sírvame otra de bucana, esta noche más para largo Rodeado de mis amigos, y bailando con los caballos Festejando el año nuevo, que sigan amandalando Me quedamos por ahí de los corridos, nuevos que vienen por ahí compadre El 3, ánimo Un cigarrito relajante, para la gente que le gustan los corridos verdes Con mucho gusto, avanzamos esto que dice así compadre Un cigarrito relajante, que al jalarle yo al ciego mito vine a recordar En el patio de mi casa, que jugaba sin descanso Porque otro día en día que trabajaba En el recuerdo de mi madre, me regañaba Si en algo yo estaba a amar Los consejos de mi padre, no se olvidan Ni tampoco, que me lo quitaron a muy corta edad Corrotivos de trabajo, que les pierdo yo a otras tierras que de pisar Pero vuelvo y hago ruidos, son muy pocos los que saben De mi llegada a mi culiacán No se me olvidan en los camiones Que será mi medio de transporte, pa' no caminar Porque mis apellidos valen, suela y zapato les presto Por si hay alguien que quiere juzgar Como mi suerte ha cambiado Ayudo al necesitado rancho y la ciudad Militares del gobierno, brinjaron los paredones De mi rancho y mi propiedad Están equivocados y piensan Que por pitarle un pelo al gato Se le ha denotado La anotaste un acordeón Al escucharlo y sonar Instrumento que Me gusta más Responsable Mis deberes Nuestro interceso Prefieren Y la calidad Los papeles Reparto Son verdes americanos No hay hijo en Colombia Que lo hacen ya rega Tengo gusto Por bellas hembras Y por caballos de alta escuela Para bailar Con ganes y mano bailo Los varones me los traen Cuando voy a empezar a tomar Cigarro relajante ¡Ánimo! No sé cuánto te voy a extrañar Porque aún te amo Cuántas lágrimas Voy a llorar Voy a separarnos Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos de ti Y aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Luego de mi tristeza de ti Luego de mi tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Este adiós me mata Pues me alejo y muy lejos Yo sé de ti Aunque no es para siempre Por tu ausencia Sé que voy a sufrir Presiento que voy a llorar al partir Pues pronto tendré que alejarme de ti Quisiera detener el tiempo Cuando te contemplo muy cerca de mí Abrázame más fuerte Pues ya me iré Pronto de mi tristeza de ti partiré Pero ya no estés triste amor Pues primero Dios Pronto volveré Pronto volveré Vivo de mi tristeza de ti ¡Cómo verlo! Dosievous momentos Abs perhaps Ins gorruktí